en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar la nueva versión v4 1283 del programa usb loader gx este programa como ya sabréis es para la ejecución de juegos de nintendo wii así pues si por algún casual sale una nueva versión por ejemplo la 12 84 en este mismo vídeo tendréis acceso a ella dentro de los archivos así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado en esta ocasión son dos paquetes winrar el usb loader gx de la versión punto 4 y el grabador de juegos en este caso vamos a utilizar el wii converter una vez hayamos descargado ambos paquetes winrar lo que tendremos que hacer es introducir nuestro dispositivo usb en el ordenador y antes de meter los archivos de la nueva versión os recomiendo acudir a la carpeta apps y la carpeta llamada usb loader gx simplemente le vamos a eliminar porque hacemos este paso pues porque a lo mejor la nueva versión no tiene ciertos archivos que el anterior sí y para que no colasen archivos antiguos con los nuevos mejor eliminar las antiguas versiones así pues ya con la carpeta apps vacía simplemente abriremos el archivo winrar y las tres carpetas tendremos que meterlas en la raíz de nuestro dispositivo finalizada la transferencia solamente nos faltará lo más importante que es el juego para la grabación de los juegos dentro de nuestro dispositivo usb o disco duro externo lo primero que tendremos que hacer es tener un juego o bien en formato w bfs o bien en formato iso en mi caso lo tengo en formato iso y lo que voy a hacer es primeramente convertirlo en w bfs mientras se va grabando en dicho dispositivo así pues lo que vamos a hacer es sacar la carpeta del win converter la cogeremos y la arrastraremos al escritorio aquí la tendremos chicos vamos a abrirla y aquí simplemente buscaremos el icono que aparece aquí en azul de acuerdo le daremos a ok podremos cerrar esto y aquí ya tendríamos el programa abierto a continuación vamos a acudir a la pestaña w bfs buscaremos la iso y en este caso voy a utilizar la de pokemon battle revolution sé que tengo aquí la de spiderman pero vamos a utilizar la de pokemon y este paso es súper importante vamos a darle a guardar pero tendremos que elegir el usb y tendremos que seleccionar la carpeta que os he dejado la de w bfs aceptaremos y simplemente la daremos a convertir no obstante cuanto más pese el juego más tardará la conversión finalizada la conversión el propio programa nos informará de ello así pues que vamos a hacer a continuación vamos a ir a la parte de game info aquí vamos a seleccionar el archivo ya sea en iso o en w bfs de acuerdo vamos a volver a seleccionar el pokemon revolution una vez se haya seleccionado le daremos a obtener información del juego y ahí tendríamos las carátulas del juego por si acaso nuestra consola o nos ha conectado a internet o es incapaz de descargar lo que vamos a hacer a continuación vamos a guardar la imagen 2d voy a ponerla 2d vale y la imagen 3d la vamos a guardar 3d la voy a poner por aquí y aquí tendríamos la 2d y la 3d como se deben de llamar estos dos archivos pues aquí en la id del disco nos informan de cuál es el nombre si pues voy a copiarlo y voy a pegarlo donde vamos a meter esto porque no renombró aquí porque si lo renombró me va a decir que este ya existe así que vamos paso a paso donde voy a meter la imagen 2d pues en la carpeta apps vamos a ir a nuestro dispositivo vamos a ir a la carpeta apps al usb lo ha de gx a la carpeta imágenes y aquí en la carpeta 2d voy a meter la imagen que hemos descargado nos vamos a ir a la carpeta 3d vamos a coger el archivo primariamente lo voy a arrastrar y luego lo vamos a cambiar de nombre y con esto ya tendríamos las imágenes también podríamos poner una imagen del disco y una imagen genérica vale a full en el cual te muestran ambas carátulas más el disco etcétera pues con esto ya y vamos a comprobar que tenemos en la carpeta wfs el juego aquí lo tendríamos chicos ya con el juego dentro simplemente tendremos que ir a nuestra querida consola a comprobar esta nueva versión una vez en la consola y habiendo introducido nuestro dispositivo usb junto con los archivos y el juego tendremos que acudir al hombre o chanel dentro del hombre o chanel os aparecerán todos y cada uno de los programas que tengáis dentro de la carpeta apps si por algún casual tenéis dentro de la consola tanto un dispositivo usb como una tarjeta sd lo más seguro que os esté leyendo principalmente los archivos de la sd y que los del usb no os aparezcan como podemos hacer que aparezcan los archivos que queremos pues es tan sencillo como darle al botón 1 aquí arriba del todo aparecerá el dispositivo de lectura en mi caso solamente tengo el usb pero si por algún casual tú estás utilizando tanto sd como usb y solamente te están saliendo los archivos de uno de ellos aquí con el botón 1 podrás cambiar la lectura así pues con esto ya explicado que vamos a hacer a continuación pues el primer paso que vamos a realizar es la instalación del archivo punto web de nuestro programa usb loader gx en versión 4 que va a hacer esta instalación del punto web pues va a sobre escribir antiguos accesos directos del mismo programa en versiones anteriores para ello vamos a utilizar a nuestro querido amigo el llama así pues vamos a cargarlo una vez dentro de llama nos preguntará que seleccionemos cuál es el usb que va a tener el archivo punto web en mi caso solamente es el usb así que le voy a dar al botón a aquí tendré que acudir a la carpeta de los wad y seleccionar el usb loader gx v4 1283 como he dicho al principio del vídeo si por algún casual este programa se actualiza el archivo ya no será 1283 sino que a lo mejor es 1284 siempre instalar la última versión vale chicos así pues le vamos a dar al botón a y aquí simplemente le daremos a instalar otra vez al botón a finalizada la instalación nos indica que presionemos cualquier botón voy a pulsar el botón b otra vez el botón b otra vez el botón b y aquí voy a pulsar el botón home para regresar al hombre channel de nuevo en el hombre channel tengo dos opciones de acceso al usb loader gx desde la propia apps o desde el acceso directo que acabamos de crear en mi caso os voy a enseñar que el acceso que acabamos de crear funciona de nuevo en el home ahora mismo si me voy al apartado donde tengo los accesos directos si yo le doy al usb loader gx y le doy a comenzar el programa deberá de ejecutarse sin problemas abajo de esta pantalla de carga tiene que aparecer v4 1283 o una versión posterior como podéis comprobar ahí abajo aparece v4 1283 con lo cual el acceso directo está cargando la última versión una vez dentro del programa os aparecerá lo más seguro que esta previsualización a no ser que ya hubierais configurado esta versión no obstante cómo se cambiaba antes la previsualización de los canales y demás en la parte superior ahora no ahora es en la parte inferior si podéis comprobar aquí tenemos una lupita para buscar los archivos un corazoncito para poner los favoritos también tenemos aquí una mini tele vale que es el lanzador del hombre y por último la imagen del disco si ahora mismo quisiera lanzar un dvd o un cd desde esta opción podría dónde están nuestros juegos que es lo que nos interesa pues el creador ha puesto este botoncito de aquí al lado de la pieza del puzzle que si yo le doy me cambia a wii es decir me va a mostrar todos y cada uno de los juegos wii que tenga en mi dispositivo dónde están los juegos de gamecube pues tengo que volver a darle y ahí aparecerían todos y cada uno como no los tengo pues no me aparece ninguno de acuerdo pero lo que nos interesa los juegos wii que no nos gusta esta visualización en este botoncito de aquí también podremos cambiarlo jejeje ahí estaría modo cuadrícula modo carrusel modo canal a mí esto es lo que más me gusta pero bueno cada uno tendrá sus gustos lo importante aquí que la carátula sin la necesidad de haberla descargado de acuerdo ya nos la está mostrando es decir el proceso que habíamos hecho de meter los archivos 2d 3d ha funcionado que nos quedaría pues simplemente ejecutar el juego pero para evitar comentarios de el juego no me carga se me queda en negro me devuelve al usb lo ha dejé x me devuelve al home vale para poder evitar esos problemas primero en cada uno de los juegos tendremos que ir al apartado de configuraciones y aquí le tendremos que dar a la primera opción a la que dice carga del juego en este menú tendremos que buscar la opción y os en este caso ya la tengo modificada de acuerdo pero a vosotros lo más seguro que os salga así usar global vale que tenemos que hacer con esta opción pues ponerla en personalizado y aquí os saldrá una nueva opción vale a vosotros como va a salir os va a salir del 249 no que números va a salir a vosotros os va a salir el menos 1 que tenemos que hacer o que tendréis que hacer pues simplemente darle a la opción de limpiar y dejarlo vacío ahora una vez que está vacío si le tengo que dar al 249 que es donde tengo instalado el ios 57 así pues que tengo que hacer ahora pues darle a ok y por supuesto no se nos puede olvidar darle a la opción de guardar de lo contrario no se guardarán los cambios ahora sí con la configuración modificada si yo le doy a iniciar el juego tiene que funcionar sin que se quede en negro sin que me devuelva al usb loader gx sin que me devuelva el horn ni nada aquí ya de por sí ya me está diciendo que me ponga la correa y ahí está cargando chicos y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que lonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición